Sí, dale. Estoy con Luis Ardente, capitán de San Martín. Bueno, aguantaron casi todo el partido. Qué bronca, ¿no? Una lástima. Creo que la expulsión no nos vino bien. Nos resignamos a atacar. Había que aguantar. Y creo que lo hicieron muy bien los muchachos. La última creo que la clavó en el ángulo. Un golazo. Hay que felicitar a Aldo Sibio. Juega muy bien. Tienen jugadores muy desequilibrantes. Pero nos vamos con bronca porque estábamos haciendo todo muy bien. Los chicos se esforzaron el doble. Es muy difícil jugar hoy en día con uno menos. Y más en esta situación en donde estamos nosotros. Creo que nos faltó un poquito. Pero felicito a mis compañeros que hicieron un gran partido. Mantuvieron el orden, sobre todo. Contra un Aldo Sibio que ataca por los costados. Casi. Sí, sí, sí. Lo hablamos. Es muy difícil jugar con uno menos. Más con estos jugadores que la verdad juegan muy bien. Hicimos todo perfecto. Nos faltó la última. Pero bueno, ya está. Ahora hay que pensar en Independiente. Y tratar de ganar que para nosotros es muy importante. Fue una fecha al menos en donde no sumaron los demás. Casi ninguno. Esa es la bronca que tengo en lo personal. Había que sacar ventaja. Un punto a nosotros no sirve. Pero bueno, no se dio. Lamentablemente se nos fue en el final. Pero bueno, la verdad que muy contento del sacrificio que hicieron mis muchachos. Gracias Luis. Hasta luego. Ardente.